El doctor Matías Quintana acompañándonos para hablar acerca de este tema del tarifazo del gas. ¿Quiénes se pueden presentar? Presentar esta nota que anda circulando además ya como viralmente para que uno haga su reclamo, que es esto del incremento también del 400%, que muchas familias obviamente significa un golpe duro a su economía y en otros casos también que pueda haber una facturación absolutamente excesiva. Además no se han respetado los mecanismos para llegar a este aumento, algo que también habíamos mencionado la semana pasada. ¿Cómo estás Matías? ¿Qué tal? Gracias por venir. Hola, buenos días Mabel. ¿Cómo te va? Bueno, Matías pertenece a la Asociación de Abogados de Salta, también lo comento, y se dedica especialmente a ver todos estos temas de consumidores y usuarios. ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque habíamos hablado de que obviamente la gente iba a sentir este impacto. Tenemos ahí un ejemplo, por ahí Víctor lo tiene también como para ponerlo, que se trata de lo que han ido variando, las facturas, de facturas que son en el periodo anterior mucho más económicas, con un detalle quizás más acotado en cuanto al precio. Y después tenemos otro ejemplo del mismo usuario que nos ha hecho llegar, como nos ha hecho llegar otra gente, si podemos ver la imagen que le sigue, con un incremento abismal, ¿no? De menos de 400 pesos a pasar a pagar 2.500 y pico, lo cual obviamente impacta drásticamente en cualquier economía familiar, ¿no? Exactamente. Bueno, antes que te expliquen cómo se tendrán los ítems que habría que tener en cuenta en la factura, yo te quería comentar, bueno, se está hablando de lo que es el 400%. Claro, tal cual. ¿Qué es esto? El gobierno nacional sacó una resolución primero que autorizaba a las empresas de gas a aumentar hasta inclusive un 1.200%. Después se retrotrajo a todo eso y entonces puso el tope del 400% para lo que es residencial. Sí. A pesar de esto, algunas empresas ni siquiera respetaron esa resolución del gobierno de respetar el 400%. De todas formas, como comenté en el programa anterior, se presentaron 2.000 amparos en todo el país. Muchísimos amparos fueron favorables a los consumidores. Sí. En el caso Salta, todavía estamos a la espera. Bueno, esto es gravísimo por el hecho de que estamos esperando que se dé una solución a la comunidad salteña, por el hecho de que todavía está en una incertidumbre. En el caso de Salta, se presenta el amparo más una medida cautelar. La medida cautelar sería algo así como frenar el aumento hasta que se resuelva si es ilegal o no ese aumento. Pero bueno, lo que es, si es legal o ilegal, yo considero que es completamente ilegal el aumento. Inclusive hasta el del 400%. Ajá. O sea, incluso en ese cálculo, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, en esta factura que estamos viendo, que es la que decimos que ya llega con el aumento impactado, la que está en pantalla, lo que tenés, obviamente, son algunos cargos fijos, bueno, el IVA y demás. Y la variación del metro cúbico, ¿no? Exactamente. Que vos, si lo tomás en cuenta y haces la multiplicación, obviamente te va a dar ese valor. Ahora el tema es cuándo una familia reclama. Porque hay familias que no saben si, con este 400%, aunque esté bien efectuado el cálculo, tienen que reclamar o si está bien facturado no lo hacen. Eso es lo que no... Viste que hay como alguna suerte de discusión. Hay otros que no saben si pagar o no pagar. Exactamente. Yo le explico, digamos, a la gente que está autorizado un 400%. O sea que, por resolución del gobierno nacional, la empresa puede cobrar hasta un 400%. En ese caso, la empresa, si cobra hasta el 400%, estaría actuando de forma legal. ¿Y cómo tomás el 400% ese? Eso es lo que, bueno, lo iba a explicar, lo tenemos en pantalla. Acá hay que tener en cuenta que hubo dos aumentos. Aumento de consumo y aumento de tarifa. Por el hecho de que en el mes de abril y mayo se adelantó el invierno. Hubo mayor consumo de gas por parte de los usuarios. Muchísimo más. Entonces, bueno, la gente en esta factura lo que ve impactado es dos aumentos. O sea, tanto lo que es el precio del metro cúbico de gas más el consumo, que obviamente en algunos casos hay un 400% más de consumo. En este caso, bueno, lo que hay que tener en cuenta es el valor, digamos, del metro cúbico de la factura inmediatamente anterior a la actual. Ese valor multiplicarlo por los metros cúbicos consumidos en la actual. En este caso, en la factura que estamos viendo en pantalla, 381 metros cúbicos habría que multiplicarlo, no por 4,60, porque ese es el precio que ellos están diciendo. Hay que multiplicarlo por el valor de la factura anterior. Eso va a dar un resultado y a eso habría que sumarle lo que es cargos fijos, todos los demás ítems, que esos ítems sí estarían cobrados correctamente. Se los suma y si ese monto da superior al, digamos, es superior a la que viene a la factura, quiere decir que habría un, no se estaría respetando en ese cobre el tope del 400%. De todas maneras, como yo, como estábamos hablando, yo insto a la gente a que no abone, porque esto es una cuestión judicial. Podemos poner, hay una imagen comparativa también para que la gente lo pueda ver bien en su casa, de cómo ha variado, incluso en este caso de este mismo usuario, ahí lo estamos viendo en pantalla, gracias Víctor. Varió el consumo y el aumento del valor. Varió el consumo porque, claro, obviamente, y el impacto que tiene, digamos, económicamente para que ustedes puedan hacer el mismo cálculo y comparar la factura anterior a esta, a la que les acaba de llegar o les está llegando, porque además están atrasados los envíos y puedan ver. Entonces vos decís que en realidad esto, hay que hacer el cálculo, como vos decías, teniendo en cuenta el valor del metro cúbico de la factura anterior. Exactamente. O sea, esa multiplicación que vamos a hacer es con el valor del metro cúbico anterior, de la factura anterior. Ahora, expliquemos por qué esto de tener en cuenta el valor del metro cúbico anterior. Acá no se llamó audiencia pública, que no son vinculantes, y que vos me explicabas que sí es obligatorio, que ante cualquier incremento, en cualquier servicio, tiene que haber este tipo de convocaciones. Por eso es que las asociaciones de consumidores y los abogados consideramos que es completamente ilegal este aumento. Hasta inclusive el del top, hasta el del 400% es ilegal. Porque para que haya un aumento de gas, la ley establece que tienen que hacerse procedimientos previos. Una es una audiencia pública, junto con el ente regulador del gas, que sería ENERGAS. Esa audiencia pública, obviamente, pueden asistir consumidores, asociaciones de consumidores, el público en general, a ver e informarse. Acá habría también una violación a lo que es el deber de información. Por el hecho de que no se informó el motivo del aumento, no se informó cómo iba a impactar, hubo una falta total de información. Lo que ya se estaría, en este caso, violando es la ley de defensa del consumidor. Y lo que es, además, tendría que haber sido un incremento gradual, mínimamente, por el hecho de que el impacto de la economía familiar es terrible. Hay gente que no lo va a poder, no puede pagar la factura directamente. Entonces, todas estas cosas habría que tenerlas en cuenta antes de hacer un aumento tan... Y la estacionalidad, digo, esto de tener... Porque vos decís, justo tenemos un invierno mucho más frío que otros años, ¿no? Claro, adelantado. Más frío. Digo, no hubiese sido mejor por ahí, además de hacer la audiencia pública y seguir todos los pasos legales, decir, bueno, lo hacemos a esto en el verano. Eso es lo que te quería comentar. Por ejemplo, en Córdoba se presentaron distintos amparos y medidas cautelares en distintos departamentos de Córdoba. Y, digamos, como había distintos criterios, algunos decían que sí, aumentan, otros que no. Esto terminó en la Cámara, en una instancia superior. Y la Cámara Federal resolvió que se suspende el aumento por tres meses. El aumento, digamos, y se retrotraga, o sea, que el cuadro tarifario que se aplique sea el de antes del 31 de marzo de este año. Entonces, de esa forma se... Es un alivio para el consumidor, porque son tres meses, que justamente son los tres meses de mayor consumo, digamos, por el invierno, digamos. Claro. Este es un criterio que tomó la Cámara Federal de Córdoba. Y bueno, como le digo, esto es una cuestión de... la justicia tiene que resolver. Esto va a ser una cuestión que, inclusive, bueno, el Gobierno Nacional pidió que la Corte se expida respecto a este tema. Bueno, entonces le aclaremos a la gente. Lo primero es proceder con esta nota que decimos que anda circulando, que si alguien quiere nosotros se la hacemos llegar. Sí. Lo defecto que va a tener la nota es que va a suspender, digamos, el vencimiento de la factura hasta que se resuelva el reclamo. Además, digamos, no se va a suspender el servicio al gas mientras el reclamo esté vigente, digamos, hasta que se resuelva. Bueno, hay consumidores que me estuvieron diciendo que en gas no le decían que la nota no tenía validez. Eso es completamente falso porque la nota... cualquier reclamo que se haga, y más a una empresa de servicio público, tiene que ser contestado por la empresa. Porque es una obligación legal que tiene la empresa de contestar los reclamos de los usuarios. Por eso, no tengan miedo con respecto a que si no, no tiene validez o si, no. Tiene validez por el hecho de que está amparado legalmente. Por lo tanto, después GasNor contestará. Si el usuario está disconforme con esa contestación, puede acudir a EnerGas, que sería el ente regulador que queda en la calle Alvarado. O sea, en principio, hacemos la nota, la presentamos en GasNor, y la adjuntamos copia de la factura anterior y de esta factura. Exactamente, y vayan con dos notas. Una para que le pongan un cargo, para que quede como un comprobante de que se realizaron los reclamos. Buenísimo. Y no pagamos. El que no pagó, mejor, porque no paga hasta que se le hace la refacturación. Inclusive, la gente tiene que tener confianza por el hecho de que el gobierno de la provincia ayer salió a decir que va a haber un respaldo. Sí, desde la Secretaría de Defensa del Consumidor va a haber un respaldo. Esto quiere decir que no... Inclusive, bueno, la Secretaría también está abierta a recibir reclamos. O sea, uno puede hacer... La vía que yo te estoy comentando es directamente hacerla a la empresa. Sería como los plazos previos, digamos. Claro. Pero uno también puede acudir al organismo, que es la Secretaría de Defensa del Consumidor, hacer su reclamo ahí y va a ser asesorado, obviamente. Bueno, los montos han variado, obviamente, como decía el doctor, tiene que ver con el... Que ha variado también el consumo, ¿no? Por la estacionalidad y, obviamente, porque ha variado el valor del metro cúbico. Entonces, a tener en cuenta eso, hay gente que pagaba 100 pesos y está llegando a 600, gente que pagaba 200 pesos y está pagando 1.000. Hay gente que me comenta que ya venía con incrementos muy fuertes en meses del verano, que ya estaba pagando, de repente, 700, 900 pesos. En ese caso, tienen que tener en cuenta la Ley de Defensa del Consumidor, hay un artículo que establece que si el consumo supera un 75% a los 12 meses anteriores, quiere decir que hay una presunción de error en la facturación. Por lo que, digamos, en esos casos de facturas, obviamente, por ejemplo, en el caso, como comentabas, de verano o que haya un consumo desvariado ahí, se puede hacer un reclamo en la Secretaría de Defensa del Consumidor porque ahí se presumiría que hay un mal cobro, un error en la facturación. Bueno, nos preguntan dónde pueden conseguir la nota. ¿Se pueden dirigir a la asociación, por ejemplo, para pedirla? Nosotros estamos, con la asociación, organizando una charla, inclusive, para salir en los barrios. Este sábado vamos a estar en Barrio Seferino, en el centro vecinal. Queremos, digamos, acercarnos a la gente. O sea, además de, obviamente, recibirlos en nuestra sede, que es en Alvarado 1525. También tenemos la intención de salir a hablar con la gente en los barrios, ayudar a la gente que quizás no tiene acceso a la nota. Obviamente, quien puede acceder a la nota puede buscarlo por Face. Hay distintos modelos de notas. Hay una nota que es bien completa, que es la que está circulando mayormente, que es una nota que la hizo una asociación de consumidores. Y, bueno, esa nota es bien completa, se la pueden, bueno, tendrán que cambiar los datos nada más y ya con eso estaría suficiente. Y, bueno, el que no pueda conseguir la nota puede acercarse a la asociación de abogados. Nosotros lo podemos ayudar, lo podemos orientar, podemos hacerle completar una nota. También, como les dije, vamos a estar en los barrios. Seguro. Dice, ayer fuimos a GasNor, un grupo de vecinos, y nos dijeron que presentemos la nota y paguemos si no nos cortaban el gas. Creamos un grupo en Facebook para informar, se llama Salteños contra el tarifazo. Aclaramos que no hay que pagar. Ayer lo creamos y tenemos ya casi 600 miembros en nuestro grupo, tenemos la nota modelo. Así que, bueno, repito por las dudas, si alguien quiere ingresar a este grupo de Facebook, Salteños contra el tarifazo. Esas son las amenazas que está haciendo la empresa para que justamente la gente pague la factura. Inclusive estaba dándole la opción a la empresa de desdoblar el monto, pagar la mitad y el mes que viene pagar la otra mitad. O sea, yo considero que eso no es una buena opción, por el hecho que es una forma de aceptar de que se está pagando, de que está bien. De que está bien facturado. Claro, y después del reclamo les pueden decir que no, que estaba bien facturado y no se les devuelve nada. En ese caso, yo, como les dije a los usuarios, vayan y hagan la nota y reclamen, porque obviamente esto se tiene que resolver. Esto también, obviamente, este reclamo va a hacer que le va a dar un aire, un respiro a la gente para que hasta que se resuelva en la justicia y todo, no tengan que pagar tremendos montos, que obviamente va a afectar al bolsillo de la gente. Sí, y que además después no se pueden sostener en el tiempo, porque pagás una factura y después ya dejás de comer, digamos, o sea, pagás el alquiler o pagás la factura de gas. Exactamente. Es muy compleja la situación. Bueno, Matías, clarísimo, muchísimas gracias por acompañarnos. Demos de nuevo, repitamos la dirección, datos de contacto. Bien, sí, la asociación queda en Alvarado, 1525, y bueno, mi teléfono es 155-25-2565. También me pueden llamar. Un WhatsApp. Sí, un WhatsApp, con gusto yo les respondo cualquier duda que tengan. Y bueno, también, como te comenté, vamos a salir también a los barrios. Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos y por aclararnos todas estas dudas. Y bueno, ya saben, están salteños también contra el tarifazo. Nosotros nos vamos, nos despedimos, nos reencontramos mañana aquí a las 10 de la mañana. Chau. El aire es tuyo, el aire es nuestro, todo el día, el 10 te veo. El aire es tuyo, el aire es nuestro, todo el día, el 10 te tengo. Cuando me enciendes, aquí estoy yo, tu sintonía es mi motor, al despertar información, si no entendiste con mi canción. El 10 de la mañana. El 10 noticia es lo mejor, para los niños el corazón. El aire es tuyo, el aire es nuestro, todo el día, el 10 te veo. El aire es tuyo, el aire es nuestro, todo el día, el 10 te tengo. El aire es tuyo, el aire es nuestro, todo el día, el 10 te veo. El aire es tuyo, el aire es nuestro, todo el día, el 10 te veo.